El control efectivo del espacio aéreo de la Nación es responsabilidad del Estado a través del Ministerio de Defensa Nacional y de la Fuerza Aérea Ecuatoriana para salvaguardar la integridad y su soberanía. La preparación de nuestros futuros pilotos es una de nuestras prioridades. En este año, la aeronave Diamond DA-20C1 llegó a Salinas, a la Escuela Superior Militar de Aviación Cosme Renela. Este moderno entrenador de pilotos está fabricado en materiales compuestos, lo que la hace más ligera y maniobrable. El interior de la cabina de este equipo es similar a la de los aviones de combate de última generación, permitiendo que oficiales y cadetes pilotos de la Fuerza Aérea ingresen a la era del vuelo digital. La capacidad operativa se mantiene con los aviones Chita y Super Tucano. Contamos con una moderna flota de aviones inmejorable, que nos permite mantener el control del espacio aéreo. Nuestro incesante trabajo está reflejado en el aporte al desarrollo aeroespacial con la construcción y operación de prototipos de aeronaves no tripuladas UAV, para cumplir misiones de vigilancia y reconocimiento y enviar información en tiempo real. Este proyecto es la primera incursión de Ecuador en el desarrollo propio de un sistema de aviones no tripulados para la defensa con labores de reconocimiento. Todo esto con el mejor recurso humano. Hombres y mujeres provenientes de todos los rincones del Ecuador están altamente capacitados para desempeñar las misiones asignadas. Herederos del compromiso asumido con vocación desde hace 92 años, demostrando profesionalismo por todo lo alto del cielo patrio. Nuestra institución está comprometida con el Ecuador y con la defensa de su espacio aéreo. 27 de octubre, Día de la Aviación Militar y Día de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Sentinelas del Aire, 92 años al servicio del país. Pensador Más Militar,liers de la Fuerza Aérea einf agente. A cuenta en la defensa de su espacio aéreo se adaptar cuando ouve una reczaja en la Saucing inscripción- Holland Actos otras tapas que aéreo es 135 mil,